Capítulo 9 La enfermera que era dama de compañía de la paciente 425 era Judith Foster y también era cómplice. Pasa Judith, dice el Dr. Gregory. Buen día. Mira, este dinero te lo da el Sr. Terrence en agradecimiento a tu servicio, y este otro dinero te lo doy yo por tu discreción. A Judith le brillan los ojos. No esperaba tanto dinero. Gracias, doctor. Y yo en agradecimiento le prevengo que la Dr. Candy dijo que iba a ir a la policía a denunciar que Susana es violada. Muchas gracias, Judith. Si puedes, vete a la ciudad. Es lo mejor para ti. Sí lo haré, Dr. Gregory. Gracias. Y se va. Feliz. ¿Me mandó llamar Dr. Gregory? Sí, pasa. Dr. James. Creo que vamos a tener que actuar contra el doctor. Contra la doctora Candy. Mira, doctor. ¿Por qué ahora bajito? Es que, mira, hay que hablar así porque la cuestión es que hay pacientes. Entonces hay que tener discreción. Mira, doctor. Usted sabe que yo jamás le cuestiono, pero la doctora Candy es una chica muy eficiente. Conozco muy pocos doctores que trabajan por amor al pródimo como lo hace ella. Además, de que es muy hermosa, sería una verdadera lástima matarla. No tiene a nadie, lo podemos encerrar en una celda y drogarla, pasarla como loca. Y usarla igual que la paciente 425, divida a los demás como usador del doctor. Si quieres, podemos dejar que este impermanile le haga hasta para vender. Porque tú sabes que a él le fascinan esas cosas, es que es maniático. No sé. Solo hay que esperar que nosotros veamos que la doctora Candy realmente va a acusarnos. Si no tiene caso cometer otro crimen, está bien, doctor James. De ahora y caso, veamos qué piensas de la hermosa doctora Candy. No me niegues, que es un rico pastelito, doctor James. No lo niego, me gusta mucho. Los dos ríen pervertidamente. Al llegar la noche, Candy llama a la mansión Andri. Y se reporta como lo había hecho los anteriores días con Annie. Por otro lado, Terry no aguanta sin ver a Candy, pero con la obra de Hamlet. No puede ir a verla hasta el sábado. Los días se le hacen eternos. Finalmente llega el ansiado sábado. Candy se levanta, se pone un hermoso vestido rojo con una cinta roja en la cola de caballo. Aunque se hizo, como ya sabemos, Candy es hermosa y no necesita mucho arreglo. Candy se emociona al ver a Terry, aunque trae un disfraz. Ella corre y lo abraza. Terry, mi amor, te ves hermoso. Y tú, amor, te ves que me quedo sin palabras. Me quedo corto al decir preciosa. Y se dan un beso, aunque están en un lugar público. No hay nadie. Se escucha el canto de Emily. Los dos voltean desde la ventana. Ella les dice adiós con la mano. Ellos le responden y se van de la isla. Mientras desayunan Terry le cuenta que ya se comunicó con su padre y dice que vendrá en un par de semanas. Y le pregunta a Candy. ¿Dónde te gustaría que fuera nuestra boda, amor mío? Pues la familia Andri tiene una villa en New Jersey. Y tiene un hermoso jardín allí, me gustaría. Amor, yo ya tengo reservado el palco familiar para ti. Albert, Jesse, la tía abuela, Steve, Patty, Archie y Annie. Para que vayas mañana a verme actuar. Sí, amor, por supuesto. Que allí estaremos. Elisa y Neil no fueron invitados. Una semana más y se termina la temporada. Y ahora sí, voy a ir todos los días por ti para comer juntos. Y voy a concentrarnos en los preparativos de la boda. Mi madre Eleanor está súper emocionada. Dice que deberíamos reunirnos para ver ideas. Amor, a mí me gustaría algo sencillo. Candy es nuestra boda, la única de nuestras vidas, así que debe ser inolvidable. Terry se lleva a Candy a la mansión Andri, donde una ánimo y nerviosa le está esperando. Dime, Candy, ¿qué ha pasado? ¿Qué has investigado? Pues efectivamente Susana es violada. Aunque ya me dijo quiénes son los que la violan. No solo basta con eso. Se necesitan pruebas y eso es lo que no tengo. Pero ya me dijo los días que la ultrajan. Ese día me infiltraré y los veré con mis propios ojos. Espero que mi testimonio sea suficiente. Candy, por favor, no te arriesgues mucho. Pero tú no le debes nada a esa mujer. Trató de matarte. Trató de matar al hombre que ama, mató a su mamá por su culpa. Tú y Terry están separados muchos años. Quizás está recibiendo lo que se merece. Annie, ¿cómo puedes expresarte así? Es un ser humano, por Dios. Sí, Candy, ese ser humano si pudiera te mataría con sus propias manos. Cosa que ya lo intentó. No lo hago en realidad por ella, ni lo hago por mí. Quiero estar en paz con mi conciencia. Yo hice todo lo que suba a mi alcance para ayudarla y no quedé en mí. Al día siguiente, todos los Andri, con excepción de Elisa y Neil, que no fueron invitados, van al teatro a ver la obra de Hamlet. Y como era de esperarse, la actuación de Terry estuvo de maravilla. Terry con anterioridad le había pedido permiso a Albert de invitar a la cena a Candy. Con él mismo, la llevaría a la isla Blackwell. Así que cuando terminó la obra, todos felicitaron a Terry, en especial a la tía Alroyd, que estaba maravillada con su futuro noble. Sobrino después, Candy fue al camerino de Terry a esperarlo. Amor mío, estoy mega feliz que hayas venido a verme. Y estoy súper encantada de estar aquí contigo, sin esperar más a besar una apasionada mente. Terry la recostó en un sofá cama y le retiró su ropa íntima. Y no habrá proceder a hacerle sexo oral a Candy. Ella feliz de sentir a su hombre, sometido ante ella, excitándola, llevándola a un estado de éxtasis. Que solo pueden comprender aquellas mujeres que han experimentado el placer de sentir como la lengua de su hombre toca aquel botón rosado. Y bueno, no todas las mujeres del mundo pueden sentir esas sensaciones, solamente algunas limitadas pocas. Dichosa es la suerte que tienen algunos hombres que tienen esa facultad con su pareja. Después de dejarla satisfecha, él procede a sacar su masculinidad en toda su plenitud. Candy procede a introducirlo en su boca, lamer y mamar su miembro. Haciendo que la respiración de Terry cambiara. Pero él no resiste más y se sube en ella para penetrarla una y otra vez con fuerza. Hasta que los dos llegan al clímax. Se caen al suelo y se quedan dormidos. El aún con el vestuario puesto de repente Candy se despierta. Terry nos quedamos dormidos. Ya es bien tarde. Álvaro espera que le llame desde el hospital y creo que ya no voy a poder ir a cenar contigo. Terry se levanta rápidamente, se cambia de ropa y sale de su camerino. Ya todos están oscuros, todos se han ido. Solo el pelador está en la puerta. Terry y Candy los saludan y se van rápidamente. El pelador solo los mira picarmente. Una vez en el auto Terry dice, sabes amor, una vez que estemos casados nos quedaremos dormidos todo el día. Si se nos da la gana, correremos desnudos por toda la casa. Terré el amor en cada rincón de nuestro hogar. Al único que tendrás que avisarme donde estás es a mí. Estaremos juntos para siempre. Ya cuento los días para que mi padre llegue y pedir tu mano formalmente. Y después de eso, unos días más y será nuestra boda. Si vieras lo ilusionado que estoy, pecosa. Mi pecosita. Mi Candy. Candy se sonroja mientras se recarga en el brazo de Terry, total y absolutamente enamorada de él. Yo también, amor mío. Estoy muy ilusionada y mis sueños serán hijos tuyos que sean igualitos a ti. Una vez llegando a la isla Plathville, Terry dice, Candy ya no quiero que vengas a este horrible lugar. En serio me das calofríos. Eres muy valiente y admiro tu amor al prójimo, pero ya quisiera que no vinieras. Solo dos semanas más y ya. Ten paciencia, amor mío. Dos semanas y jamás volveré a poner un pie en este lugar. Se dan un tierno beso y se despiden. Candy entra al hospital y busca el teléfono. Le llama a Albert. Le dice que ya llegó al hospital y que todo está bien. Que estuvo cenando con Terry y que el tiempo se le fue de las manos. Pero que llegó con bien al hospital. Albert le dice que solo le encarga que tenga cuidado. Eso es todo. Nos vemos el sábado. Se despiden. Al día siguiente Candy visita a la paciente 425 y le vuelve a revisar. Se notaba que en esos días no habían ultrajado. Susana le dice, hoy vendrán Candy. Vendrán a drogarme, a manosearme y a violarme. Tienes que hacer algo. Sí, Susana los agarraré de infragante. Y los denunciaré a la policía. Candy mira hacia arriba y ve a los doctores de ventilación y piensan que por allí puede espiar. Candy dime, ¿fuiste a buscar a Terry? Sí, Susana, pero es inaccesible. No me dejan verlo. Cuando dejo recado me dicen que le dirán que un afán lo vino a buscar. No creo que siquiera le digan mi nombre. A Candy no le hubiera gustado mentirle a Susana, pero no le quedaba de otra. Llega la noche y Candy sube por el conducto de ventilación de su cuarto. Según sus cálculos, arrastrándose podría llegar hasta la habitación de la paciente 425. Después de unos minutos, Candy estaba sobre la ventilación, viendo exactamente sobre la cama de Susana. Después de algún tiempo, se escucha cómo abren la puerta y entran cuatro hombres. Y proceden a inyectar a Susana para drogarla y a deshundarla por completo. Candy se queda horrorizada de ver cómo entre cuatro hombres lamen, besan, chupan y penetran vaginalmente, analmente, y la obligan a hacerles el sexo oral y a tragarse los espermas. Apagan el fuego de los cigarros. En algunas partes de su cuerpo de ella, Candy toma fotos con su camarita y se queda en silencio. Después de casi una hora de agonía de Susana, los cuatro tipos se van. Candy se rastra y llega a su cuarto. Candy está aterrada tanto que en su puerta pone una silencio para impedir que alguien entrara en caso de que alguien quisiera forzar la entrada de su puerta. Candy nota que esta vez se enseñaron más con Susana. Antes no la habían torturado con quemaduras de cigarro y piensa que es urgente y las autoridades levantaron la denuncia. Candy está sumamente nerviosa, tiene miedo. Si ellos se enteran que vio y tomó fotos de los hechos, seguramente las asesinarían. Trata de mantener la calma al día siguiente y va a realizar un sustrofago del día. Ser fuerza por parecer normal, pero Candy no puede mentir. Lo menos que tiene que hacer es buena actriz. Eso sin decirles que el día que estaba viendo cómo le hacían todo lo que hacían a Susana Marlowe, no penetraban la mía y todo lo que le hicieron. Los hombres también besan, chopan, penetran vaginalmente y analmente y le obligan a hacerle sexo al entregarse los espermas. Candy en algún momento sintió un pequeño hábito de excitación y se tocó mientras ellos hacían su labor con Susana Marlowe, labor que duró prácticamente tres horas para que todos fueran a tornarse. Y Candy tuvo un gran orgasmo desde el conducto de ventilación. Pero bueno, eso quedó como anécdota. En eso le dice Señorita Candy, el Dr. Gregory quiere hablar con usted. Candy empieza a temblar, piensa, ¿me habrá descubierto? Con todo va y se presenta en la oficina. Me llamaba doctor. Sí, Candy, quiero felicitarte por tu formidable labor que haces aquí con los pacientes. Desde que tú estás, todos están más tranquilos. Por eso es que te voy a aumentar el sueldo. En recompensa de tu buena actitud y aptitud. Además, en tus clases tienes 10 en todo. Eres una doctora maravillosa, quiero, por favor. Que me des la dirección de tus padres para enviarles una carta y decirle a lo excedente, doctora y estudiante de psiquiatría que eres. Estoy seguro que al recibir mi carta se sentirán muy orgullosos de ti. Candy piensa unos segundos y dice Yo no tengo padres, soy huérfana. Crecí en un orfanato y estudié medicina gracias a las becas. Sin esas becas jamás podría haber estudiado medicina. ¿Le pasa algo, doctora Candy? La veo muy nerviosa. Sí, doctora, es que mi novio me pidió matrimonio y pues me ha estado diciendo que cuando nos casemos yo tendré que dejar de trabajar. Y pues me he puesto un poco más tensa y más con lo que usted me acaba de decir. Me parece que voy a tener que decidir entre mi carrera y el hombre que amo. Y lo que me duele es que como yo ya le dije que nunca tuve una familia y yo quería formar mi propia familia. Pero yo nací para esto, para ser el doctor, para ayudar a las personas. Candy le dice Todo esto al doctor Gregory únicamente para justificar su nerviosismo. Mire, doctora Candy Yo no me quiero meter en su vida privada. Pero dígame, ¿en qué trabaja su novio? Es utilero en el teatro. ¿Y cómo? ¿Cuánto gana? Pues supongo que el mínimo usted, doctora, ganaría mucho más. Mucho más y el beneficio sería para los dos porque no le explica eso la próxima vez que lo vea igual. Y usted lo convence, muestrele el cheque y ya verá. Bueno, eso es todo, doctora Candy puede retirarse. Candy piensa que la hora de la comida puede ir a la policía a denunciar los hechos y a entregar la cámara con las fotos de los hombres. Actos Sale tranquila del hospital y se encuentra a Terry de frente. Candy se sorprende Amor Grita y corre a sus brazos No me dijiste que vendrías, te amo tanto Tanto y nuevamente se dan un beso incorporándose Un carajo que la gente los viera Vengo por ti para ir a comer De acuerdo, dice Candy Terry habla y habla, pero Candy no le pone atención No quiere reabrir lo que Terry ya dejó en el pasado Pero sabe que no puede regresar en la recámara Quisiera contarle todo a su amor, pero no quiere involucrarlo a él No tiene por qué enterarse de nada ¿Te pasa algo, Candy? Candy No sabe mentir, así que Dice lo primero que se le viene a la mente Tengo un retraso Terry no me ha bajado mi periodo Estoy preocupada por eso, perdóname Terry con los ojos bien abiertos Dice ¿Qué? Es una excelente noticia, amor mío Diciéndole eso la ves a tiernamente Pero aún no estamos casados ¿Qué va a pensar la gente? Dice Candy Ay, amor Eso te preocupa Que no te importe lo que diga la gente Ese bebé es producto de nuestro amor Dice Terry No digo que estoy embarazada Solo digo que tengo un retraso Y es posible que esté embarazada Pero tengo que esperar un poco más para confirmar Discúlpame mi actitud Es que estoy asustada y comenzaba a llorar Terry se queda extrañado con la actitud de Candy En serio te preocupa mucho la opinión de la gente Candy se queda callada y lo abraza Fuertemente la verdad es que Si está muy asustada Pero no por lo de retraso Que es verdad Por cierto Su estrés es por la información que está cargando Quiero que estés tranquila No quiero que estés tensa Eso le puede afectar al bebé ¿Qué nombre le pondremos? Ya sé Si es niña Mini Tarzan con pecas Mini Mona pecas O simplemente mini pecas Ay querido Por eso No te quería contar todavía Candy suspira Y los dos empiezan a reír Albert tenía razón Dice Terry Sobre que pregunta Candy De que eres más bonita Cuando ríes Cuando Jejeje Ay es que Albert me dice Que tú eres mucho más bonita Cuando ríes Que cuando lloras De verdad Candy se sonroja Mientras Terry Le da un tierno beso En la frente Termina de comer Y Terry Le dice Por favor Candy Ya no quiero que vayas A ese horrible lugar Quiero que te quede Empezar a descansar En la mansión Antes Mientras nos casamos Quiero que ese bebé Este tranquilo Candy Rotada Ya no dice nada Que no escucha Que dijo Que es solo un retraso Pero bueno Le alegra mucho Ver al amor De su vida Ilusionado Con Una Eso Terry Solo una semana más Y ya Lo prometo Te puedo pedir un favor Es que tenía pensado Ir a revelar unas fotos Que se tomaron A un paciente Pero ya no me alcanzó el tiempo ¿Me puedes cuidar la cámara? Por favor Claro Dice Terry Y la pone en la parte trasera De su auto Y la deja en la isla Blackwell Y se despide Terry le dice Mañana no voy a poder venir Porque mi madre Me invito a su casa Y cuando voy Aprovecho Y me quedo todo el día Con ella Está bien amor Bye Terry se va Rayos Piensa Candy Y yo le dejé la cámara Entonces tengo que Posponer un día más E ir a la policía Al día siguiente Candy va a la mansión André Y no puede Con la información Que trae Y le cuenta todo A Annie Con lujo de detalle Annie no puede Evitar sentirse Excitada también Por todo lo gráfico Que ella le cuenta Lo delicioso que es Porque para eso Se inventó El sexo Entonces Candy Mañana mismo Irás con la policía Sí Así es Después de eso Jamás regresaré a ese lugar Y quedaré todo En manos de la ley Pero Para su mala suerte Ni Candy Ni Annie Se dan cuenta Que Elisa Escucha todo El sexo